El cuerpo de un joven fue encontrado maniatado dentro de un saco de yute en el Cantón Milagro, provincia del Guayas. Según la policía, la víctima presentaba varias huellas de tortura. Lo encontraron en medio de la maliza, en un saco de yute. Sus piernas y su cuello estaban amarrados con dos cuerdas. Quienes viven en el sector del kilómetro cuatro y medio de la vía Pila, recinto del Edén, del Cantón Milagro, en Guayas, se vieron asustados al observar el cadáver. Los muchachos que se descubrieron eso y se asustaron. Por eso que fueron corriendo a la casa a avisarme y ya, pues de ahí para procedir yo a llamar a los 9-11. Dos trabajadores que vienen aquí a fumigar el cantero y se dieron cuenta ahí y corrieron a darme aviso ahí a la casa. Se trataba de un joven de aproximadamente 25 años de edad, quien tenía varios tatuajes en su cuerpo. De acuerdo a la rigidez cadavérica, estamos hablando de unas siete, ocho horas más o menos de que habrían dejado aquí este cuerpo. Sí, presentaba signos de violencia. Son varios que tienen en la pierna derecha, pierna izquierda, en los brazos también, tanto en la parte, en los antebrazos, tanto al frente como en el lado posterior. Personal de criminalística de la Policía Nacional, junto al fiscal de turno, se hicieron presentes en el sitio. Levantaron huellas y recabaron información para dar con el paradero de los responsables de este nuevo hecho violento. El cuerpo fue identificado, quien lo hizo, su señora madre. Quien se mostró consternada por lo acontecido, informó Carlos Julio Gurumetti.